Pues para quienes aún no lo sepan, aquí les dejo el dato, ya están los juguetes de la sirenita en la cajita feliz de McDonald's, podemos ver 3 aquí, 3 acá y 2 acá, son 8 en total y aquí podemos ver las indicaciones para usar los juguetes escaneándolos en la aplicación de McPlay, así que pues ya puedes venir por ellos, si son de tu interés, la verdad está muy bonito.